Acaba de empatar Argentina contra Paraguay, no sé si estoy haciendo bien en grabar el video después del partido porque hay que analizarlo, porque hay que tener muchas cosas en cuenta y porque me voy a olvidar de muchas cosas que me gustaría apuntar al término del partido. Pero creo que es necesario justamente sacar esta versión más caliente, más pasional de cada uno de nosotros para entender lo que está pasando en este preolímpico. A ver, tenía preparado ya prácticamente los primeros 10 minutos, mi cabeza pensaba en la goleada porque Argentina arrancó el partido para golear y le termina pasando lo mismo que contra Venezuela, arrancar un partido cómodo y acostarse en esa comodidad al punto que le das al rival la chance de que te empate. Argentina seguía durante ese primer tiempo agarrando la pelota en ciertos lugares importantes del campo, había mucho espacio. Paraguay era un equipo sin capacidad ofensiva. Paraguay no arrancó este partido para hacerle tres goles a Argentina, sino para hacer valer los tres puntos frente a Brasil y vimos un Paraguay bastante retrasado. Pero empecemos hablando del equipo como lo hacemos siempre, con Bray en el arco, con Nardoni que termina jugando un rato y el hecho de usar tanto su físico termina, esperemos que no, pero parece que se rompe, que se termina desgarrando y Argentina sufre por ese sector, aunque Joaquín García no desentonó. Di Césare lo vi bastante impreciso, Valentini creo que de los dos fue el mejorcito y Esquivel no es el colobarco, sinceramente Esquivel está lejos de ser el colobarco y tuvo alguna responsabilidad en algún gol. El doble 5x Fernández Redondo creo que no funcionó, creo que si bien Redondo termina siendo el gol argentino de guapo, de ir a buscarlo, de intentar ganar con la pasión, ganar con la camiseta, con lo que restaba empatar en todo caso, no hizo un buen partido, no lo vi cómodo a Redondo, aunque los partidos anteriores habíamos visto cómodo a Redondo al lado de X. X para mí, después de Thiago Almada, fue el mejor de la selección argentina. El doble enganche entre Medina y Almada, Medina arrancó bárbaro el partido, incluso termina el partido, le hacen el cambio por él por una cuestión de que había que buscar el golpe anímico, hacer sentir que Argentina tenía una marcha más y el medio campo argentino estaba cansado, sabía que uno de los tres iban a sacar en algún momento. Thiago Almada, el mejor jugador argentino en lo que va del torneo, aunque tiene responsabilidad en uno de los goles paraguayos. Solari, que se saca la mufa del gol, que redondeó una buena primera parte, se fue desfigurando en el segundo tiempo. Y Santiago Castro, que es la primera cosa que tenemos que nombrar de Mascherano, que es el capricho de Mascherano con Santiago Castro. Que entiendo que le guste, y es justificado que le guste Santiago Castro a Javier Mascherano, porque es un chico que tiene mucho sacrificio. En un torneo, en un fútbol sobre todo, donde ya el mediocampista no está solamente para recuperar y tocar, sino también va a buscar y da una mano en defensa. Donde el defensor no está para cubrir su quintita, sino que va a ocupar otras posiciones. El delantero está para cubrir una zona defensiva y eso es lo que le da Santi Castro a este equipo. El tema es que ya creo que hay un factor psicológico que influye en el delantero hoy del Bolonia. Es de los delanteros más caros del fútbol argentino y le está costando reencontrarse con el gol, aunque hizo un gol. Hace poquito, no me acuerdo en qué partido, si fue contra Uruguay, contra Chile, contra alguien, hizo un gol. Pero vemos una selección argentina que ha dejado a Santi Castro de cara al gol en 3-4 posibilidades. A ver, no puedo justificar a Mascherano por la falta de definición del equipo argentino. Puedo justificar o puedo culpar a Mascherano por la elección de los definidores. Y en este caso vemos que Gondú en un ratito termina siendo más que Santi Castro durante todo el partido. ¿Por qué digo? Porque consigue el penal, importantísimo para la selección argentina, porque obviamente con piernas frescas le daba un aire distinto al equipo. Y Santi Castro ya lo vemos como que está incómodo hasta con la definición. Vemos un Santi Castro que por la cabeza se le van a estar pasando mil cosas cuando se encuentra de frente al arquero y ve una oportunidad más que no puede llegar a convertir. Ahora bien, tenemos que llegar a este momento de que tenemos que empezar a sacar la calculadora. Después de los buenos momentos que hemos tenido como equipo durante el partido. Buenas combinaciones, buena elección por parte de Mascherano del once. Aunque lo que digo, X Fernández y Redondo creo que no funcionaron. Para lo bien que venían jugando juntos, los ratos que venían jugando juntos, les sobraba. Por el funcionamiento que estaba teniendo Argentina, les sobraba para ganar un partido contra un Paraguay que, repito, no tenía actitud ni intención ofensiva. Y nos terminamos complicando solos. A ver, obviamente que no hay intención por parte de los jugadores complicarse el partido. Pero cuando vemos que una no entra, dos no entran, tenemos que buscar la manera de que empiecen a entrar. Porque Argentina estaba haciendo todo para ir ganando al entretiempo por dos goles arriba tranquilamente. A ver, estábamos ganando bien, podríamos haber estado ganando mejor y nos vamos al descanso empatando. Ahí es donde me da bronca. Porque digo, che, hay que buscar un cambio inmediato. Ya sea con Panchito, ya sea con Baltazar, con el Diablito, que no hizo un buen partido el Diablito. Entró y la verdad que el Diablito no hizo un buen partido. Pero entendió la necesidad que había que agarrarla, que era el jugador que estaba fresco y que ya sabía que las cosas no estaban saliendo. Había que ir para adelante. Y por ahí, esas corazonadas individuales hacen que se destrabe un partido. Como fue la corazonada de Thiago Almada en una que quedó solo contra el arquero después de dejar un jugador en el camino. La corazonada del gol de Redondo también fue una actitud individual. Muchas veces la actitud individual hace que se consigan goles. Y cuando ya estamos con la calculadora, ya no me quiero fijar tanto en el funcionamiento, sino en hacer goles. Porque funcionamiento, a ver, no te digo que Argentina brilla. Está lejísimo de brillar. No te digo que Mascherano es el mejor entrenador del mundo. Está lejísimo de ser un buen entrenador. Pero creo que el equipo jugó lo suficientemente bien como para estar tranquilo. Tanto en el partido con Venezuela como en el partido contra ahora con Paraguay. ¿Hay caprichos del entrenador? Sí. Solari, pero hizo un buen partido Solari y Santi Castro. Que entiendo que elija Santi Castro. Pero cuando ves que minuto 50, minuto 60, no la está metiendo, ya es momento del cambio. Antes de lo que lo termina realizando. Es un partido rarísimo. Pero creo que Argentina se termina complicando solo. Una Argentina que tenía la pelota, era superior al rival durante gran parte del juego y empieza a no liquidar el partido. A llegar hasta tres cuartos de cancha y no buscar ese tiro limpio. A no meter una pelota del área. A muchas veces, aunque no tenga la confianza, porque veíamos que un equipo que en defensa no tiene confianza con la pelota. Di César se equivocó dos veces, Valentini está lejos de ser piqué a la hora de salir jugando con la pelota. Vemos que le cuesta a Valentini. No era necesario muchas veces eso de buscar el espacio desde la zona defensiva, sino busquemos el espacio de la mitad de la cancha. Ahí está redondo, ahí está equi y desde ahí podemos empezar a crear el espacio. Entiendo que lo lógico sería hacerlo desde el fondo, pero con lo que han sufrido los equipos de Mascherano a la hora de salir jugando, no queremos que la Sub-23 sea un equipo más que sufre ese tipo de errores. Incluso uno de los goles viene por salir jugando. Una jugada de Thiago Almada que se vio poco en el partido, pero que termina siendo el segundo gol del conjunto paraguayo. A ver, seguramente ustedes o están viendo el partido o ya lo vieron, el partido de Brasil y Venezuela. Yo estoy grabando esto inmediatamente después de que termina el partido. No tengo la calculadora, no quiero meterme en esa. Quiero pensar en que hay que poner el mejor equipo posible para ganarle el próximo domingo a Brasil. Es una final para nosotros contra Brasil. Es una final porque es un clásico, porque es el último partido y porque nos jugamos la vida. Hay que ganarle a Brasil. Sinceramente no sé si nos da para meternos en los Juegos Olímpicos si le ganamos a Brasil. No sé si tenemos que depender de otros resultados. Lo voy a ir comentando seguramente a través de las redes sociales en los próximos minutos, en las próximas horas, en los próximos días. Para llevar la mayor y mejor información posible. Pero creo que dejamos pasar una oportunidad que Argentina había hecho todo para ponerse en el escenario ideal. Ganar 1 a 0 en el minuto 3. Había tenido dos chances antes de las del gol de Solari. Y así toda Argentina se complica y termina llevándose un punto agónico. Que obviamente nos da vida. Obviamente nos deja con el corazón latiendo. Pero ¿a qué costo? ¿Por qué? Si no teníamos la necesidad de estar sufriendo de esta manera. Teníamos equipo, teníamos nombre y hasta teníamos funcionamiento. Para estar arriba de Paraguay en este partido y para estar el otro día arriba de Venezuela que tampoco pudimos. Pido perdón por no buscar una cronología en este video. Porque es la reacción postpartido automáticamente. Hace 10 segundos hizo el gol redondo y me puse a grabar. Así que bueno, más que nunca le pido a todos ustedes, hinchas de la selección. Que si se quedaron viendo cuánto, 8 minutos, 9 minutos de video. Es porque son hinchas de la selección argentina. Pedirles que banquen. Que hay que bancar. Que ya habrá momento de críticas. Que no nos agarremos ahora y le explotemos las redes sociales a Santi Castro por errar los goles. O agarrarnos con Mascherano. No tiene ningún sentido. Tenemos que estar unidos. Tenemos que buscar la manera de aportar nuestro granito de arena desde este humilde lugar. El mío de comunicador. El de ustedes de hinchas. Yo también hinchas. Si no, no estaría así de enloquecido como estoy. Pero busquemos la manera de sumar. De llegar anímicamente. Tanto como hinchas. Llevar al plantel. De la mejor manera posible. Al partido con Brasil. Agradezco a toda la gente que se está suscribiendo al canal. Siguiendo el Preolímpico con nosotros. Estamos en todas las redes. Siendo insoportables con el tema Preolímpico. Así que los invito a seguirme en todos lados. Y sepan que en este espacio. Hablaremos siempre de selección argentina. Muchas gracias.